Goyacuga Juegarme un albur con una baraja de oro Que si lo gano ya estuvo Y si no pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas Que hay que saber barajear Pa' saber cuál es la tuya En la que vas a apostar No ya después de perdido Quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia ¿Por qué no les tiene el miedo? Esperando a Sota de Oros Que aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué primero Y no se agüiste pariente quitío Que me cositas las hemos deseado Hay que aguantar la vara señor Y arriba la laguna seca El que no lo quiera creer Que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer Y hasta la portamoneda A veces llega a su casa Con la camisa de fuera Y ni modo de reclamos Porque yo llegué a caballo Estoy regando en resal Pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas Pero yo soy de caballo Y si juegas sin malicia ¿Por qué no les tiene el miedo? Esperando a Sota de Oros Que aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué primero